Este es el caso de aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted Pero así que se tendrá, yo creciera que jamás, pero que usted no es Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de hablar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver, feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan Pero mientras llegue el día, me imagino de que es bien y más te amo cada vez Y aprovecho tiempo y vida, a su amor aunque escondidas nos tenga mucha que ver Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de hablar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver, feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan Seguirá que sus papás no me pedirán, de que me dejen, de querer Noche a noche rezarán, día a día le dirán, que su clase no está bien Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de hablar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver, feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan Y quizás hasta querrá que me llegue para allá, la tristeza de una vez Dale yo no le hago al verde, con jamás que contenerse, más que un daño le hago un 10 Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de hablar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver, feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan No hay como la libertad de ser, de estar, 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 de estar Mientras yo le quiero ver, feliz, cantar, bailar, de estar, 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 de estar No hay como la libertad de estar, de ir, de gripe, altavaria, de estar, de estar, de estar, de estar ¡Para qué necesidad, para qué tanto problema! No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, ir, soñar, sentir, volar y no le pregar Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor ¿Qué te vas a ir con él? Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Sé de un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos entienden Que los dos se ríen de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Prometo seriamente no volver a molestarte Y andar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquila Ya no vuelvo a molestarte Y sé feliz con quien tú quieras Mientras tanto Yo voy tratando poco a poco de olvidarte Fueron tan hermosas todas esas noches Todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Qué lástima que nuestro amor haya acabado Y qué feliz me sentiré cuando te vea Que despedí con otro amor y que te quiera Pues tú mereces todo y yo Ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Pues ya te he prometido Que no vuelvo a molestarte Ni andar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquila Ya no vuelvo a molestarte Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Música 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 No vale la pena Lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena No me es suficiente Quiero otro tantito No vale la pena Tus instantecitas Casi no te dejo La intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena Corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo Corazón Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorado Música Música No vale la pena Corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo Corazón Muy de vez en cuando Música No te vuelvas A cruzar por mi camino Me das pena Y lástima de verte Suplicándome Suplicándome Que hoy vuelva contigo Que si mismo Que ni vergüenza tienes Yo que tú Ni siquiera te miraba Mucho menos Pedirte Que regrese No me vuelvas No me vuelvas A decir Que tú me quieres Mentirosa Siempre mientes Mientes Siempre Que me cuentas A mí que sé Tu historia Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Me lo sé ya de memoria Y ahora vete Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Te aseguro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Yo creí Que eras buena Yo creí Que eras sincera Yo te di Mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste Rebelde Tú me hiciste Tu enemigo Tú que me Traicionaste Sin razón Y sin motivo Este orgullo Que tengo Lo vas a mirar En el suelo Tirado Como una basura Yo me quito Hasta el nombre Y te doy Mi palabra De honor Que de mí No te burlas Yo te juro Por todo Lo que sucedió Que te arrepentirás De este mal Que me has hecho Sabes que Que no descansaré Hasta verte a mis pies Y eso dará por hecho Ya verás Traicionera Lo vas a pagar Muy caro Yo soy bueno A la buena Y por la mala Soy muy malo No quisiste Ser buena Y ya ves Lo que resulta Yo no quise Ser malo Pero tú Tienes La culpa Y es que Tú ya de mí No te vas A burlar Hoy De puro Capricho Yo haré Que me quieras Ya verás Ya verás Que hasta Vas a aprender Cómo Debes amar A Dios En tierra Ajena Porque tú A mis espaldas Me hiciste Traición Hoy Por eso Te voy A quitar Lo Farsante Voy a hacer Que me pidas Perdón Y me implores Sabor Delante De tu amante Que me pidas X Sudá En tierra De tu amante X Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Que en el video. ¡Adiós, amor. ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! Adiós amor 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 ¡Suscríbete al canal! A mis dieciséis, anhelaba tanto un amor que no llegó, siempre lo esperé, todos mis amigos se encontraban en la misma situación. Y después yo vi, como iban cambiando su manera de vivir, todos con su amor. Cada uno de ellos, muy sonrientes, muy felices, menos yo. Una soledad, cada vez más triste y más oscura yo viví. Y a esa edad, todos preguntaban los motivos, yo solía siempre decir. ¡Suscríbete al canal! 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 con cariño y con respeto, con amor y admiración. Oh, fue tan bello nuestro encuentro, nuestra entrega y nuestro amor, nuestros días, nuestras tardes, nuestras noches, nuestro adiós. Te recuerdo dulcemente el día de tu cumpleaños, el día de tu santo, Navidad de Año Nuevo. En mi mente vive siempre y en mi mente vivirán, porque tú eres el recuerdo que jamás quiero olvidar, aunque sé que puedo y debo, pero no lo haré jamás. Oh, 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 oh. Y te recordaré toda mi vida. Y te recordaré mientras yo viva. Con el cariño y respeto de siempre, con el cariño y respeto de siempre, yo los recordaré. Con el cariño y respeto de siempre, Con el cariño y respeto de siempre. ¡Gracias! ¿Qué tal? Como sabes, y una vez más quiero que sepas, para que te enteres, que en este país, desde hace mucho tiempo, desde que eras una niña, se te quiere, se te extraña, porque siempre se te espera. Este México es tuyo. Mil gracias. Gracias. Mil gracias. 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 Yo estaba andoso. 하고 hoy soy muy feliz. Y y. Yo estaba solo. Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar, olvidar, olvidar mi dolor Con tu amor se fueron mis penas Y llegó la felicidad Gracias a ti, no siento tristeza Mi dolor, pues soy muy feliz Pero con tu amor se fueron mis penas Y llegó la felicidad Gracias a ti, no siento tristeza Mi dolor, pues soy muy feliz Pues soy muy feliz Hoy soy muy feliz Con tu amor Gracias a ti, no siento tristeza Me quieres Te quiero Por ti Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo te quiero Y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco Cuando nos vemos Desde que nos conocemos Dios Te quiero Te quiero Y también te extraño Es tan hermoso saber Que te piensa otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo Tú y yo somos alguien Que tienen y sienten Cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así Felices sereros Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo Yo cuento contigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Yo cuento contigo El amor Sin El amor ¿Me quieres? Te quiero Porque eres bueno conmigo Pongo al amor de testigo Que te quiero y también te amo Y tú ¿Me quieres? Sí Te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi silo Valió la pena Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino Valió la pena Cosas de la vida Y que Dios cruzó los caminos De esas cosas bellas Es que Dios cruzó los caminos Que Dios cruzó lo mismo Que Dios cruzó lo mismo Y que Dios cruzó lo mismo Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Y que ya estoy convencido que es amor el que yo siento Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Que no puedo más Y en cuanto llegue a su casa y abra la puerta Primero le doy un beso, le digo que espero afuera Que yo quiero hablar contigo, es algo muy importante de esperar Y le diré, mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo De ti estoy enamorado y vengo exclusivamente a decirle que te quiero Que soy tuyo solamente y a darte mi amor Yo sé que me quiere mucho, me lo ha demostrado Que solo estaba esperando que algún día me decidiera Y esta noche voy a verla y a decirle que la quiero y que no puedo más Y le diré, mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo De ti estoy enamorado y vengo exclusivamente a decirle que te quiero Que soy tuyo solamente y a darte mi amor Y le diré, mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo De ti estoy enamorado y vengo exclusivamente a decirle que te quiero Que soy tuyo solamente y a darte mi amor Lara, 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 Larra Esta noche voy a verla, esta noche, esta noche voy a verla Nunca volverás paloma Triste está el palomar Solito quedó el palomo Ahogándose entre sollozos Pues ya no puedes llorar Pobrecito del palomo Cansado está de sufrir Y mirando para el cielo A Dios le pide su muerte Y así no quiere vivir En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste Se acerca su muerte Si al cielo te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te codijaron Ahogarás sus sueños Que no despertaron Morirá Morirá, morirá, morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad Mirar hacia el cielo te verá volando, te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te codicaron, ahogará sus sueños que no despertaron